Aplausos 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 주 concerned Señoras y señores La institución educativa primaria particular Buen César Molina Torres A ver por favor niños Vamos a ir un poco de espacio Vamos a ir un poco de espacio por favor Para que el jurado calificador Pueda tomar en consideración Señoras y señores Anunciamos la participación De la institución educativa primaria 72.596 César Vallejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La participación de la institución educativa primaria 72.596 César Vallejo Gracias por ver el video 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 Cesar Vallejo. Cesar Vallejo 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 A continuación de ingresar la institución educativa primaria 72-143 José Antonio Encina Franco Cesar Vallejo institución educativa primaria 72-143 José Antonio Encina Franco Cesar Vallejo Cesar Vallejo Cesar Vallejo Cesar Vallejo El paso de la institución educativa primaria 72-143, José Antonio Encina Franco Cesar Vallejo Cesar Vallejo Muchas gracias, niños y niñas de la institución educativa primaria 72-143, José Antonio Encina Franco Cesar Vallejo De esta manera, señoras y señores, las diferentes instituciones educativas en estos instantes se desplazan por la histórica plaza de armas y las principales arterias de nuestra ciudad, para poder mostrar para poder mostrar los casos, nuestros niños, la ciudad, para poder mostrar los ojos, los valores, los faroles, los faroles donde se plasman diferentes aspectos de nuestra historia, nuestra tradición, nuestra cultura, las aspiraciones de esta tierra. Damas y caballeros, inmediatamente vamos a invitar a la institución educativa primaria 72667 San Antonio para que pueda exponer y exhibir los diferentes valores que han elaborado cada uno de los niños y niñas estudiantes de este plantel educativo. Gracias por ver el video Ingresa a la institución educativa primaria 72667 San Antonio Vamos a pedir por favor a nuestro respetable público, a nuestra población que se ha volcado masivamente a nuestra histórica plaza de armas a tener mucho cuidado con nuestras áreas verdes, es de todos nosotros. Señoras y señores, el ingreso de la institución educativa primaria 72667 San Antonio De esta manera, vivimos el día de hoy, la víspera y serenata por este 34º aniversario de creación política de nuestra provincia San Antonio de Putina Nuevo Unido, la víspera y serenata por este 34º aniversario de creación política. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Es el paso de la familia Girondina, en antesada de conmemorar los 34 años de creación de nuestra provincia San Antonio de Putina. ¡Gracias! 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 El agradecimiento entonces a la institución educativa primaria 7226, glorioso Santiago Giraldo. El agradecimiento entonces a glorioso Santiago Giraldo. Estimados, más adelante tendremos el concurso provincial de orquestas. Y este es el orden de presentación. Con el número uno, los ideales del ritmo predisma. Dos, Versicota y su corazón valiente. Tres, los cuatro y los agregados. Cuatro, Uriel y su grupo Nueva Juventud Salay. Cinco, Agrupación con Amor, del distrito de Quilcapulco. Más adelante entonces, ellos también ingresan al escenario. Señoras y señores, en consecuencia, anunciamos el ingreso y participación de la institución educativa primaria 72127, de Inmaculada Constitución, para su participación el día de hoy. A criterio entonces, de los integrantes del jurado calificador. Y en consecuencia, de los integrantes del jurado calificador. Más adelante. ¡Gracias! Música Música La institución educativa primaria 72-127, Inmaculada Concepción Música Música Preside el ingreso de los varones, la imagen de San Antonio y la Virgen Inmaculada Concepción Música Música Es el ingreso, señoras y señores, de los varones, elaborados por los niños y niñas que han plasmado diferentes imágenes de la cotidianidad, así como también de la naturaleza, los recursos turísticos con los que cuenta nuestra tierra bendita Música Imágenes cotidianas también son plasmadas en cada uno de los trabajos que han elaborado estos niños y niñas de la institución educativa primaria 72-127, Inmaculada Concepción Música Música ¡Feliz aniversario! Música 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 Muchas gracias a los niños y niñas estudiantes de la institución educativa primaria 72-127 Inmaculada Concepción Y va a proseguir este desfile de faroles alusivos al 34 aniversario de creación política de la provincia de San Antonio Putina Nos encontramos en el mes jubilar y es una fecha para poder resaltar los aspectos más realiosos de nuestra historia de nuestra tradición nuestras costumbres las mismas que también se volverán a repetir el próximo 19 durante la entrada del Japeros Central y previamente están invitados a la retreta con el Pito Banda con la participación de las instituciones educativas de nivel secundario la primera edición del saludo del Pito Banda a nuestro patrón San Antonio Padua y más adelante también el concurso El Japero Escolar Señoras y señores van a continuar entonces con su participación las delegaciones que aún todavía están pendientes básicamente del nivel secundario Repetimos con el número uno debería regresar en el concurso de orquestas los ideales del ritmo predisma dos versicota y su corazón valiente tres los cuatro y los agregados cinco agrupación con amor del distrito Quilcapunco y cuatro Uriel y su grupo Nueva Juventud Salay cinco agrupaciones entonces hoy serán presentes en esta cuarta edición del concurso provincial de orquestas ¿Eh? Aparthen Cuerdas Béjalo Cuerdas Béjalo Cuerdas 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 León Cuerdas a continuar entonces con su participación ya las instituciones educativas del nivel secundario en tanto los integrantes del jurado calificador proceden a evaluar cada uno de los trabajos que se han elaborado un parque de los trabajos que se han realizado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Señoras y señores de la pista de desvile La institución educativa secundaria comercial y el centenario Diferentes expresiones son exhibidas en cada uno de estos faroles Que portan los jóvenes y señoritas estudiantes de la institución educativa secundaria comercial y el centenario 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 Señoras y señores, la participación de la institución educativa secundaria San Antonio de Padua. San Antonio de Padua 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Damas y caballeros, el paso de la institución educativa secundaria San Antonio de Padua. Queremos destacar que también el próximo 13 de junio está el aniversario recordando su 57º aniversario de creación y fundación. La participación entonces de la institución educativa secundaria San Antonio de Padua. La participación entonces de la institución educativa secundaria. 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 Por favor vamos a pedir que habiliten el paso del templo a fin de que los estudiantes de la institución educativa secundaria San Antonio Padua puedan desplazarse con la normalidad que el caso merita. ¡Suscríbete al canal! 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 parte de la intersección del Girón Cusco con Comercio para que puedan desplazar los estudiantes o sus antorchas con dirección al Girón Cusco y con la nación de Comercio hasta el Parque de la Madre. ¡Gracias! 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 Las ambulancias de Samo… …la representación entonces de las ambulancias de Samo. Las mismas que han sido entregadas a las 13 provincias del año 2021. Desenvolviendo Regional Pula. Viene finalizando con su participación. La institución educativa secundaria San Antonio de Padua. Muchas gracias a la institución educativa secundaria San Antonio de Padua. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y en continuación vamos a invitar también. y destacar la participación de uno de los distritos hermanos dice el caso de la institución educativa secundaria agropecuaria en el distrito de Sina ellos que el presente año 2023 por primera vez participan aunándose a estos actos conmemorativos del 34 aniversario recibámoslo con fuertes y calurosos aplausos a nuestros hermanos del distrito de Sina muchas gracias jóvenes y señoritas institución educativa secundaria agropecuario del distrito de Sina muchas gracias por su presencia y participación gracias por hacerse parte de esta conmemoración del 34 aniversario que siga siempre en un lugar especial y en corazón de cada provincia de la provincia La participación del Distrito de Sina, señoras y señores. Muchas gracias a los jóvenes y señoritas estudiantes, a los maestros, a sus padres de familia y a quienes han hecho posible que en estos dos días nos puedan acompañar los jóvenes y señoritas estudiantes de la institución educativa secundaria agropecuario del Distrito de Sina. Muchas gracias, les tributamos un fuerte voto de aplausos. Gracias. Gracias. A continuación, señoras y señores, hará su ingreso la institución educativa secundaria agroindustrial. Señoras y señores, anunciamos la participación de la institución educativa secundaria agroindustrial. Es la presentación entonces de la institución educativa secundaria agroindustrial. Muchas gracias a su señor director que también se presenta el día de hoy para poder acompañar a nuestros estudiantes. Y el saludo desde las diferentes latitudes de nuestro país, para nuestra adquirida tierra. Y el saludo desde las diferentes poetas. Y que el saludo desde las distintas ventas, para nuestras acciones, para nuestra adquirida Y que la institución educativo, para nuestra必定a tierra. Y que la institución educativa secundaria agroindustrial. De igual forma también La institución educativa secundaria Ámbito Usted se presenta Con su dato unificada De alumnos y exalumnos Saluditos 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 ¡Suscríbete al canal! La participación, señoras y señores, de la institución educativa secundaria, agroindustrial. ¡Suscríbete al canal! 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 tal como lo han hecho las diferentes instituciones educativas de sus bandas de música unificadas entre alumnos y exalumnos para mantener vivo el aso de unidad amor comuniano y en forma monolítica y cohesionada mañana digamos juntos ¡Feliz día San Antonio de Putina! El segundo EF ingresa 12,4,2,2 Segunda EF El segundo EF El segundo EF El segundo EF Gracias por ver el video.